Mi nombre es Laura Padilla, yo soy dermatóloga del Hospital Costa del Sol y hoy he tenido el orgullo de participar en el curso precongreso, coordinado por el doctor Repiso, que ha tenido la gentilidad de invitarme y mi ponencia ha versado sobre la patología no genital por genotipo oncogénico del virus del papiloma humano. Y es cierto que cada vez la incidencia es mayor y yo creo que es importante que compañeros dermatólogos, que también somos benéreólogos, conozcan algunos datos epidemiológicos y cómo debería hacerse el manejo de estos pacientes. Y espero que les haya resultado interesante y que se animen a saber cada vez más acerca de este campo de investigación. Así que nada, les animo a seguir estudiando acerca del VPH.